El corazón de la nipa que está a la ventana lloraba de irme esta pasión Al sentir que dentro el amor del enamorado me cantaba En un beso que ya no se queaba le daba la vida y su amor Un papo con la naturaleza de ella siempre llevó a bajar el corazón El corazón de la nipa que está a la ventana lloraba de irme esta pasión Al sentir que dentro el amor del enamorado me cantaba En un beso que ya no se queaba le daba la vida y su amor Cántame algo sabroso molero me dijo a niña a mi Como no yo te lo canto si pero debes pagar con un beso No te preocupo hay Dios por eso que eso no es nada por mi Cántame algo sabroso molero me dijo a niña a mi Como no yo te lo canto si pero debes pagar con un beso No te preocupo hay Dios por eso que eso no es nada por mi Un papo con la naturaleza de ella siempre llevó a bajar el corazón Que la nipa que está a la ventana lloraba de irme esta pasión Al sentir que dentro el amor del enamorado me cantaba En un beso que ya no se queaba le daba la vida y su amor Un papo con la naturaleza de ella siempre llevó a bajar el corazón Que la nipa que está a la ventana lloraba de irme esta pasión Al sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba En un beso que ya no se queaba le daba la vida y su amor Robadores en aquellas noches cantaban poemas de amor A las novias con tu ilusión terminaban en sus corazones Inspirando en aquellas canciones que causaban mucho calor Robadores en aquellas noches cantaban poemas de amor A las novias con tu ilusión terminaban en sus corazones Inspirando en aquellas canciones que causaban dulce calor Un papo con la naturaleza de ella siempre llevó a bajar el corazón De la nipa que está a la ventana lloraba de irme esta pasión Al sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba En un beso que ya no se queaba le daba la vida y su amor Un papo con la naturaleza de ella siempre llevó a bajar el corazón De la nipa que está a la ventana lloraba de irme esta pasión Al sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba En un beso que ya no se queaba le daba la vida y su amor Un papo con la naturaleza de ella siempre llevó a bajar el corazón De la nipa que está a la ventana lloraba de irme esta pasión De la nipa que está a la ventana lloraba de irme esta pasión De la nipa que está a la ventana lloraba de irme esta pasión Al sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba En un beso que ya no se queaba le daba la vida y su amor Un papo con la naturaleza de ella siempre llevó a bajar el corazón De la nipa que está a la ventana lloraba de irme esta pasión Al sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba En un beso que ya no se queaba le daba la vida y su amor ¡Eso!